Bueno, pues se va a llevar a cabo en el próximo mes de agosto en León un Congreso Internacional de Ingeniería Ambiental y nunca más oportuno, ahora que Guanajuato eleva también su política ambiental al convertir al Instituto Estatal de Ecología en una Secretaría de Medio Ambiente. Eso ya fue anunciado en estos días por el gobernador electo Diego Sino Rodríguez Vallejo. Entonces yo me congratulo mucho de la visita del ingeniero Julio Valdivieso Rosado, del ingeniero Guillermo Ortega, a quienes están acompañados además de Michelle Montiel. Ellos son miembros del Colegio de Ingenieros Ambientalistas de México, usted es presidente, don Julio, y bueno, tú eres la organizadora de este Congreso, así que vamos a platicar aquí todos. ¿Cómo ven la situación en Guanajuato en cuanto al tema del medio ambiente? ¿Qué van a tratar? ¿Qué tópicos va a abordar este Congreso en este momento? Bueno, precisamente uno de los puntos que más influyeron para que fuera a seleccionar esta sede fue el interés que tiene el gobierno en resolver los problemas ambientales. De hecho, hemos sido invitados como colegio a firmar un convenio con microempresarios para asesorarlos en las gestiones ambientales que ellos necesitan. Como todos sabemos, la cantidad de técnicos en esta área, en el país, es muy limitada. No podemos decir que se esté cubriendo todas las áreas, pero si nosotros acudimos a las instancias que son las adecuadas y a los técnicos calificados que pueden apoyar a esas empresas, entonces yo creo que van con buen camino. Bueno, pues hemos visto a través de periódicos, noticias y las mismas actividades del gobierno que están muy preocupados por darle a la gente y a la ciudadanía el medio ambiente adecuado del que habla la ley. Todo humano es un derecho humano, todo ser humano tiene el derecho a un ambiente limpio y ellos yo creo que están muy enfocados a resolver eso. Bueno, y este tema, me imagino que no suele ocurrir que las pequeñas empresas, microempresas recurran a un ingeniero ambiental para resolver sus problemas, digo, uno por costos y otro por falta de una cultura. No sé qué me pueden decir ustedes. Sí, quizás también falta un poco de falta de información, pero afortunadamente cada vez más se va permeando este tema a nivel social, a nivel empresarial y a nivel gobierno, ¿verdad? Entonces, precisamente es una de las funciones por lo que el Colegio de Ingenieros Ambientales de México está haciendo itinerante sus congresos. El primer congreso lo tuvimos el año pasado en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, con muy buen aforo, ¿verdad? Entonces, esperamos duplicar ese aforo ahora en agosto aquí en la ciudad de León, Guanajuato. Bueno, pláticame, Michelle, de las fechas y de los requisitos que hay para participar en este congreso en agosto. Detalles técnicos para los que se interesen en participar. Ok, realmente se pueden meter a la página que es www.cinam.com. Sinam.com.mx. Congreso Internacional de Ingeniería Ambiental. Así es. Bueno, yo lo que estoy haciendo dentro de este congreso, bueno, yo soy consultora en imagen, yo les estoy, bueno, nosotros les estamos ofreciendo como un plus, un taller de imagen profesional para los estudiantes. Ahorita nos estamos enfocando en los ingenieros ambientales. ¿Por qué? Porque después de la universidad realmente no hay como una guía, el cómo va a ser tu primera entrevista de trabajo, el cómo te vas a desarrollar en el ámbito profesional. Entonces, pues realmente es lo que nosotros les estamos ofreciendo como un plus dentro del congreso. Hay que nos asistir al congreso. Así es. O sea, va dirigido a profesionales del área, pero también a estudiantes. Pláticame. Sí. El congreso va dirigido a todas las áreas que tengan alguna relación con los temas ambientales. Por ejemplo, biólogos, químicos, ingenieros civiles, geofísicos, con los cuales nosotros tenemos mucha interrelación. La carrera de Ingeniería Ambiental es una carrera de cuño reciente. De hecho, empecé en una universidad metropolitana en 1974. A esa generación pertenezco yo, la primera. Y posteriormente se ha tenido bastante divulgación en tecnológicos y universidades de todo el país. De tal suerte que ahorita ya hay muchas escuelas donde se da esta carrera. Nosotros tenemos preparación para atender a las microempresas, lo que tú mencionabas hace rato, por el costo. De hecho, hay empresas de ingenieros ambientales que a bajo costo pueden asesorar a las microempresas para que puedan atender al gobierno. Cumplir normatividades. Como normatividad, como llegar a una cédula de operación, como un manifiesto de impacto ambiental, y los formatos que se piden en todos los municipios, donde piden cosas muy específicas, como por ejemplo, cantidad de agua que se descarga por hora, por decir algo. Eso lo tiene que hacer un ingeniero. Y el ingeniero ambiental son servicios, bueno, que se cobran, pero sí los puede pagar un microempresas. Y ahorrará muchos dolores de cabeza, ¿no? Y da muchos dolores de cabeza para llenarlos. No, pero además no cumplir más dolores de cabeza. Ah, no, todavía más. Pero de todo dolores en el bolsillo. Oigan, pero no obstante todo esto, normatividad, la participación de ustedes como ingenieros, tenemos un deterioro serio en el medio ambiente de nuestro país y de Guanajuato. Aquí también se nota que, ¿qué hacer? ¿Qué falta? O sea, ¿cuál es el compromiso que hay que asumir gobierno, ciudadanía, los técnicos especializados, pues para empezar a revertir los pasivos que tenemos cuerpos de agua contaminados? Oye, en Guanajuato tenemos en todo el corredor industrial muchos días fuera de norma, de calidad atmosférica. Ya no solo es Salamanca como antes, o el León, Silao, etc. ¿Cómo ven este panorama ustedes así? A ojo de buen cubero, digo ya se puede. A ojo de buen cubero. Y en una calificación, digamos, digamos, conjuntando todo, toda la situación y enfocándolo al tema ambiental, yo creo que tienen una calificación aprobatoria. ¿Por qué se están preocupando? Efectivamente, hay muchas cosas por hacer. Por ejemplo, en aguas residuales, el tratamiento de aguas residuales no es privativo de este Estado, es privativo casi casi de todo el mundo. Entonces, pero el Estado anda muy preocupado por resolver ese tipo de problemas. La contaminación atmosférica, Pemex anda muy preocupado también, o ocupado más bien en resolver todos sus problemas ambientales y yo creo que están haciendo un esfuerzo muy loable para cooperar con el gobierno del Estado en resolver precisamente los problemas ambientales. El gobierno está trabajando. Entonces, ese congreso va a servir precisamente para hacer esa interrelación empresario, técnicos y las autoridades para que nosotros nos veamos como cooperadores, como el gobierno para resolver todo ese tipo de problemas. Muy bien. ¿Cómo son las posibilidades para inscribirse, los costos, dónde puede la gente dirigirse para participar en el Congreso? Directamente en la página. ¿Sólo por la página? Sí, directamente en la página. Ahí es donde aparecen todos los costos de las personas que son asociadas y no, pero son costos diferentes para estudiantes y para profesionistas. Así es. ¿Cuántas personas esperan? Pues alrededor esperamos de 2.000 a 2.500, ¿no? Así es. ¿Va a ser en Poliforum? Sí, así es. ¿Y las fechas, me recuerdas? Va a ser del 15 de agosto al 17 de agosto. Muy bien. 15 de agosto, 17 de agosto en León. Este congreso de Ingeniería, congreso internacional, además de Ingeniería Ambiental. Sí, internacional. ¿El carácter internacional es lo de aquellos ponentes o...? Vamos a tener ponentes expertos, tanto nacionales como internacionales, y asimismo también la presencia de universidades del país, como también invitación a universidades extranjeras que nos van a visitar. Hablando del esfuerzo que hacía el ingeniero Julio Valdivieso, ¿cómo ven, qué opinan de esta creación de la Secretaría de Medio Ambiente en Guanajuato? Parece que es una tendencia nacional, pero ¿está funcionando que se creen las Secretarías de Medio Ambiente de los Estados, como a nivel nacional? Es una tendencia nacional. ¿O luego más burocracia, nada más, si no, no, Chávez y Guadalupe? Dijo, platíquenme cómo ven las cosas. Es una tendencia nacional. Una de las necesidades de la creación de este colegio, que realmente es un colegio muy joven, porque fue conformado en 1996, fue precisamente... Ya tiene mayoría de edad. Es muy alto. En aquella vez había 106 ingenieros apenas. Se conformó, ahorita yo le calculo que hay muchos más, porque ya hay más escuelas que dan la carrera. Bueno, precisamente la agudización de los problemas ambientales es lo que ha ocasionado que nosotros tomemos cartas en el asunto y se hagan este tipo de congresos para que la gente sepa que hay alguien que puede resolver los problemas, para que los empresarios sepan que hay alguien que los puede apoyar y los puede apoyar realmente a esa interrelación con el gobierno para ayudarles a resolver todos aquellos requerimientos ambientales y que son en pro de la ciudadanía, junto con los ingenieros ambientales. El compromiso de nosotros, como reza nuestro logo, el logo del Congreso dice, la ingeniería ambiental, un compromiso por el planeta. Y en eso estamos trabajando. En eso, porque los ingenieros ambientales, bueno, tenemos muchas cosas que hacer. Hay gente que no tiene agua. En el norte del país hay gente que ni siquiera dispone de los 50 litros de los que va a hablar la ley de agua. ¿Dónde están esos 50 litros diarios? A veces no dispone ni siquiera de un litro al día. Entonces, son situaciones difíciles, pero que nosotros con el apoyo adecuado lo podemos resolver. Existe la tecnología, lo vamos a ver en el Congreso. Va a haber mucha interrelación con los empresarios industriales. ¿Es un programa para conocerlo? Sí, así es. Claro que sí. Bueno, no sé, ¿algo más que agregar, ingeniero? Pues nada más que los esperamos. Está la invitación abierta. Pueden visitar la página que ya se mencionó. Y bueno, cualquier duda también estamos a sus órdenes. Y no es nada más exclusivo para ingenieros ambientales, sino es una invitación a todo mundo. Cualquier tipo de licenciatura o de estudiante puede acudir y de seguro va a aprender bastante sobre el medio ambiente. Muy útil. Y también que la oportunidad es una oportunidad única de visitar el estado de Guanajuato, que tiene mucha historia, que tiene mucho interés en resolver los problemas ambientales, que van a tener interrelación como técnicos de otros países, con técnicos del mismo país, que a lo mejor ni sabían que existían. Y además, conocer a las empresas que van a poder estar en un stand con nosotros. Los invitamos, vengan todos al Congreso. Muy bien. Muchísimas gracias. Esto va a ser un éxito en el Polifón. Más de 2.000 profesionistas asociados al tema ambiental aquí en León, Guanajuato, el próximo mes de agosto. Yo les agradezco mucho que nos vengan a compartir esta información. Gracias. Y mucho éxito también. Vamos a una pausa y continuamos hablando de temas de medio ambiente en un momento. Gracias.